Ahora nos interesa hablar de lo que pasó. Usted está frente a Cámara, Ameri, y hay un país abochornado. Usted hace esto frente a Cámara, o sea, sentado en lo que sería virtualmente su butaca de diputado. Ese lugar en el que está sentado es su sillón de diputado, aunque sea su casa. Yo lo sé eso, lo tengo sumamente claro, sumamente claro, es por eso que estoy arrepentido de lo que pasó. Y no solo eso, estoy sumamente avergonzado, estoy sumamente... Lo entendemos, pero no entendemos la explicación, porque usted explicó en un audio que se viralizó muy claramente que fue un accidente. Si usted está sentado en su banca de diputado, no hay accidente posible. Usted sabe dónde está sentado, la señal va y viene. Hay algo que parece ser exhibicionista. ¿Usted quería que lo vieran? No, 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 para nada, para nada. Soy un tipo simple, un tipo sencillo, soy un laburante. No, no, para nada, para nada. La verdad, realmente estoy abochornado, estoy muy angustiado. Quiero volver, por intermedio de ustedes, a pedirle disculpas a la sociedad, pedirle disculpas a mi familia, a mis compañeros y compañeras. Pedirle disculpas a mis tres hijas. ¿A quién, perdón? A sus tres hijas, me parece. Esto es muy vergonzoso para mí. Sí, lógico. Diputado, dos preguntas importantes. La primera, ¿usted es o fue barra brava de River? Y la segunda, ¿está de acuerdo con la decisión del bloque de haberlo expulsado indeclinablemente? Estoy, primero, la primera pregunta no, para nada, para nada. No, no sé ni de dónde salió esa versión. Soy hincha de River, sí, claro, soy hincha como millones de argentinos. ¿Tú? Pero no, no, para nada, lejos está eso. Soy un tipo común y en mi juventud fui un pibe común, un pibe sano, estudioso, deportista. Lejos, lejos está. Yo no tengo en mi vida una sola denuncia hecha, tengámoslo en cuenta, no tengo una sola denuncia hecha. Yo lo que quiero pedirles, por favor... Con respecto a la expulsión, ¿usted está de acuerdo con que lo hayan expulsado? ¿Le parece una buena medida? Por favor, que entiendan que detrás de cada noticia... Yo entiendo la política y el juego de la política y los intereses... Esto no es el juego de la política, la política es muy seria, no hay juego de la política. Esto sucedió. Que entiendan, por favor, que detrás de cada noticia, más allá de los intereses políticos de cada espacio, defienda, hay seres humanos, hay personas, hay personas, hay familias. Yo quiero pedir disculpas nuevamente por esto que sucedió, estoy sumamente avergonzado. Ahora me va a tener, así como estoy enfrentando a los medios, ahora me va a tener que tocar enfrentar una batalla mucho más difícil que poder hablar con mis hijas. Diputado, yo tengo una duda. Usted dijo que se había cortado internet, ¿no? ¿Usted dijo que se había cortado internet? ¿Es correcto? Se había caído, sí había caído. Lo que no entiendo, ¿por qué miran a cámara los dos si estaba cortado? No, porque estábamos, porque estábamos viendo, estábamos viendo a ver si volvía o no volvía. A ver, espere. Internet había vuelto, internet había vuelto, Diego. Pero, diputado, es raro lo que usted está diciendo. Nosotros no nos habíamos dado cuenta porque todo el programa tarda en reiniciarse cuando vuelve internet. Pero, a ver, diputado... No, la cámara se habilitó y en mi teléfono celular, que es con el cual estaba llevando a cabo la sesión, no se veía nada. Discúlpeme, a ver, con respeto, pero usted dice, se cortó internet y estamos viendo a ver si volvió. Pero usted estaba viendo a ver si volvió con su pareja sentada a UPA y con un pecho que se veía. Digamos, ¿así estaban viendo a ver si volvía internet? Diego, Diego, yo estaba convencido... Es Edgardo Alfano, soy Alfano. Diego, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, Alfano soy, no Diego. Ah, ¿qué tal Alfano? ¿Cómo estás? No, yo tenía esa duda porque, Diego, usted está viendo a ver si vuelve, pero en esas condiciones. Diego, no tenía internet, se había caído. Y esto es todo lo que tengo para decir. Me parece que no hay que buscarle más vuelta. Acá no hay exhibicionismo, ni bollerismo, ni ningún ismo. Simplemente cometí un error, cometí un error y voy a pagar las consecuencias del mismo. Insisto, quiero aprovechar el espacio para pedir disculpas a toda la sociedad. Eso está claro. Por eso le pregunto nuevamente lo que le consultaba antes. Ahora sí, Diego lo saluda. ¿Usted está de acuerdo con dejar de ser parte de la Cámara de Diputados de la Nación luego de la decisión de su partido de expulsarlo del mismo y de la decisión que tomó Sergio Massa de suspenderlo y ahora poner a debate su expulsión permanente de la Cámara de Diputados? ¿Le parece que es una decisión justa? Diego, en este momento la verdad no estoy en condiciones, lo estoy analizando, pero la verdad no estoy en condiciones de analizar ni de pensar absolutamente nada de eso. Tengo una angustia horrible, horrible, me siento muy mal y lo que más quiero ahora es llamar a mis hijas y poder hablar con ellas. ¿Y su pareja está ahí con usted en estos momentos, diputado? Sí, está acá conmigo. ¿Está con usted? ¿Y qué siente en relación a esto? Ella estaba ahí también y mirando a la Cámara. Está llorando hace tres horas mi pareja. ¿Está enojada? ¿Está molesta? ¿No quiere hablar? ¿Quiere contar qué es lo que le pasa? Está angustiada, no va a hablar. Está angustiada, está muy angustiada. Está angustiada. ¿Tiene conciencia de lo que pasó? ¿De las repercusiones? Sí, por supuesto que sí, por eso el grado de angustia que tiene. ¿Usted va a renunciar, diputado? Me lo acaban de preguntar recién. Sí, pero se lo vuelvo a preguntar yo. No lo sé, no lo decidí, no lo analicé y me parece que no estoy en condiciones de analizar absolutamente.